Después de una vida ligada a la industria láctea, los campos sureños, para Pedro Contreras llegó el momento de cambiar de rubro, eso sí, manteniéndose fiel a su estilo, entusiasmo, estudio y constancia para pasar de la leche a la cerveza, una apuesta que a los pocos años ha llevado ya el nombre del lago Yanquiwe a subir como la espuma en los certámenes cerveceros internacionales. Sin ir más lejos, en la última competencia mundial de este preciado brebaje, celebrada en Inglaterra a principios de agosto, la cerveza de Contreras obtuvo medalla de oro, superando a competidores de todo el mundo gracias a probar con una nueva variedad de consistente sabor y alta graduación. Había muchas personas que me preguntaban, me consultaban si tenían una cerveza algo más fuerte, así que me preguntaban, ¿por qué no te desarrollo una cerveza un poco más fuerte? Así que me puse a estudiar qué tipo de cerveza había con un cierto grado de alcohol, entre 8 o 12 grados de alcohol, y me encontré entonces con una cerveza que se llama La Barla y Guayne en Europa, y dije, voy a apuntar a hacer una cerveza de ese estilo, obviamente con mi propia receta, con mis propios ingredientes, después de haber estudiado mucho, empecé a hacer mis pruebas y ensayos, y llegué a fabricar la cerveza de La Barla y Guayne, a la cual le puse muerte súbita. Felices con este reconocimiento a nivel global, la mirada en la cervecera Totoral seguirá teniendo un foco en lo local y en las virtudes del territorio, apostando con esto más que a masificar las ventas, por generar un polo de atracción turística basado en paisajes, buena gastronomía y la mejor cerveza del mundo. Conocer, probar, experimentar, disfrutar, disfrutar de la cerveza frente al volcán Osorno, disfrutar de una cerveza mirando el lago Yanquihue, que a cualquier persona este lugar lo pueda acoger y mostrarle las maravillas tanto de la zona como de poder experimentar tomarte la mejor cerveza del mundo en el lugar donde se produce. Mantener la calidad y apuntar por entregar la mejor experiencia al visitante serán las claves en esta nueva etapa para la cervecería y para el maestro Pedro Contreras, un viaje personal y familiar que comenzó como un pasatiempo y que recibe ahora la atención de todo el mundo sin perder la pasión. Lo que uno emprende tiene que colocarle pasión para hacer las cosas. Mucho estudio, pasión, lo que a uno le gusta, a mí me gustaba mucho el tema de proceso, el tema de calidad. El objetivo era justamente eso, cuando yo estaba solamente con la Locopatrón y ahora con la 860, el objetivo de mis socios y míos también era, si ya estábamos metidos en la cerveza, apuntar a ser la mejor cerveza de la cuenca del lago. Ese era, es nuestro objetivo y creo que lo estamos logrando porque estamos aholados con las medallas internacionales que estamos sacando. Más allá de los premios y proyecciones, Cervecera Totoral sigue produciendo a pequeña escala y cuidando el detalle en cada botella, que luego parte desde Yanquihue a las mesas y puntos de venta en Puerto Varas y otras localidades cercanas. La apuesta para este verano es convertirse en visita obligada para los miles de turistas que se espera lleguen hasta la zona lacustre.